Oh, yo soy como una gaviota, quiero darme fuerza en el pueblo Yo sé que la vida es la verdad, a mi y la vida es la verdad Yo sé que la vida es la verdad Yo sé que la vida es la verdad, a mi y la vida es la verdad Yo sé que la vida es la verdad, a mi y la vida es la verdad Yo sé que la vida es la verdad, a mi y la vida es la verdad, a mi y la vida es la verdad ¡Gracias! 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 Ustedes, todos, bueno, amiguitos, suele mi señorita compadre, esto, amerita y usted el pedacito de mi hermanos, suele mi señorice. ¡Gracias! 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 con gusto para esta noche que están pidiendo acercarnos a sus bebidos bonitos que traemos y para ver con placer a todos ustedes esta es Sebastia Compa para Nicolás de la Salva y compañeros de saludazos esta se llama Envío de la Influencia Envío de la Influencia Envío de placer a todos los cuerpos Envío de la Influencia Envío de la Influencia en Mucunidad Envío de la Sanguena y elешuero enopigas En Sing caterpillar No te pierdas la felicidad, esa culpa que no me olvides de ir a amar No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas Esa vida la que tenemos que gozar, no te pierdas No te pierdas, no te pierdas No te pierdas, no te pierdas Si estás esperando a mi bella en la calle, la visita a mi bebe Si quieres decirle, hago me hiciera, hazme, hazme ¡Gracias! 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 ¡El novio de San Flavio! ¡Sabe? ¡Sabe! ¡El novio de San Flavio! ¡Sabe! ¡Llegando Est saliva, ¡Llegando Est saliva! ¡Gracias! 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 lo que pasa es que la banda está borracha miren compadre, no que no bailarán caminando para la calle sin parar de arriba abajo, de arriba abajo caminando para la calle sin parar de arriba abajo, de arriba abajo al poco rato me llame a sentir aborracha no puedo encontrarlo, te vamos a buscar al poco rato me llame a sentir aborracha no puedo encontrarlo, te vamos a buscar ¡Oye, oye, 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 oye ¡Oye, oye, 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 ¿Qué pasa es que la van a estar borracha? ¡La van a estar borracha! ¿Qué pasa es que la van a estar borracha? ¿Qué pasa es que la van a estar borracha? Y ahora tenemos la sorpresa, el baile de las chiqui guapas. ¿Dónde están, chicas? ¡Pásenle, pásenle! ¡Juntan a esas chiqui guapas! ¡A la pista! ¡Preséntense! ¡Llegó una, dos, tres, cuatro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!